¡Suscríbete al canal! 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 Tengo Panzerfaust, eh Cerca de ahí, yo tengo una... Te veo Eh, ahí hay un vehículo, no sé si es el que han pedido No, ese es el transporte menos seguro del mundo Tenemos una posición de altura, si les vemos podemos destruirlo Vale, están ahí, están ahí Eh, ahí, en la casa, ¿lo veis? Pero estamos en desventaja con el punto, eh Un tío al fondo, ahí, le he pillado, eh Le he quitado 67, creo que no tiene... Chicos, yo no tengo mira larga, tengo que rushar un poco, eh Hay otro... Tenemos que cruzar el puto mar, eh, o sea... Nah, hay que pelear con estos antes, eh Están aquí dentro, chavales Tío, es que he dejado un tío con poca vida ¿Qué? No creo Eh, hay un tío muerto, aquí Vale, estaba aquí un tío Lo he matado ¿Por qué? Le dejo sin jugar Echalo van de casa Que a Mario no le gusta nada la Semana Santa Y Jairo no creo que venga, ha dicho que no va a venir Vámonos, vámonos, chicos 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 Guay, yo no he cogido casi nada, tío He pillado un panderfaust y granadas Nos están esperando en la isleta, eh No, no, pues a las 8 en la cofra tenemos que estar Hay gente en esa isla Y aquí escondido un hijo de puta Lo peor es que pensé que te estaban matando, pero no, le has matado tú a él Tío, como 4, las explosiones de la casa con la madera Chicos, enemigos, allí, derecha Puede ser a ser siempre en lo más lejos posible a nosotros, por favor Le he dado Le he quitado 67 blindaje Yo voy a ir buceando, eh Yo también Le he dado dos veces, eh Mierda, bucear es más lento que nadar, bucear es más lento que nadar Vale, sí Sube arriba ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? ¡XXX! ¡Dios! ¡Que estaba buceando! Pero nada, o sea, dándome con la cabeza abajo Porque no lo sabía Chicos, vamos aquí Aquí Que nos puede cubrir un poco en la zona Pero buceamos Buceamos, buceamos Buceamos, buceamos Vamos a la casa Que no, que no, Jairo Que no, que no, Jairo Que sí, que sí Que hemos ramado ya ¡Aaah! Por atrás, por atrás Por atrás ¡Ah! Sí, por donde te he dicho que hay movimiento, imbécil ¡Muere! ¡Patrulla eliminada! ¡Hostia, haz las cosas! ¡Carlu, MG 42 morada aquí! Voy, 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 voy Eso es para mí Espérate, que me estoy curando Me ha puesto a Carlos el pavor Ayro, munición de ametralladora, francotirador, de todo No, no, necesito el de fusil yo Un momento, Mario ¿Cómo? Joder, como le he puesto al tío este con la... Con la... ¿Dónde está la MG, Mario? Aquí, donde estoy yo muerto, Carlu He puesto a caldo a uno que está en la casa amarilla enfrente mío, eh En aquella casa Vale, aguanta Donde estáis vosotros, Jairo, ¿dónde estás tú? Cuidado Aguanta, Mario, tengo jeringa médica, ¿vale? Te la... te enchufo Sí, Jairo está en la casa donde va a matar Muerto, muerto, muerto Vale, le he dejado un toque ¡Eh! ¡Hola, hola! Todo un legendario aquí ¿Dónde está la... la... esta, Mario? ¿En esta casa? No, Carru, aquí, en la otra Aquí, Carru, mira, en esta, en esta está ¿En esa otra? Vale, 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 vale Sí, corre, 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 corre Hay demasiadas cosas aquí Hay un peto pesado Me lo pillo, me piro, 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 me piro Yo no sé, yo es que creo que pilla nada Se ha cerrado todo el rato en la otra punta de donde estamos nosotros Da igual, da igual, que está bien, que está bien Que está bien, que solo hay 10 con vida, va De hecho, se ha cerrado en el puto lago, tío, o sea, es que la suerte... Eh, como era el de... No nos acompaña, eh La fuerza está... la fuerza está con nosotros De menos a pencherarnos en una casa o algo, eh Eh, va a caer algo ahí, chicos Yo tengo un fusil legendario, tío ¿Tenéis balas de fusil? Eh, no, ninguna ¡Oh! Me han dado un francazo, chicos, por detrás Buah, qué francazo me he comido, loco Por detrás, cuidado, ¿eh? Si bien alguien tiene que venir con prisa, eh, chicos Atentos Oigo, oigo, oigo No se nos cerrarán nosotros Yo cubro la espalda Es bueno que no se nos cierre, porque... Así vamos nosotros hacia ellos Por si acaso nos pillan por la espalda o algo Vale, vamos a ir con calma, agachaditos Y pendientes de todo, ¿vale? Es que no hago nada desde aquí Hay que moverse, hay que moverse Moviéndose a vuestra izquierda Moviéndose a vuestra izquierda Los veo, los veo El fuego, el fuego Aquí, aquí, aquí Al fondo, al fondo Estoy en el punto yo, eh Vale, yo también, yo estoy con Mario Hay gente aquí Uno sin jugar Buena, buena Vale, veo uno, ahí arriba Estoy recargando, no le puedo dar, Jairo Está apuntando Sí, están viniendo, eh Están viniendo Le he dado, le he dado En la cabeza, 67 Tengo que recargar Eh, arriba Nos quedan cuatro Porque si nos vienen por detrás, no les veo Subo aquí, eh, chicos Nos han disparado por arriba, no sé dónde Vienen por aquí, por donde estoy yo, creo Eh, aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Hay uno detrás de esa casa Chicos, vienen por donde estoy yo, eh Estoy oyendo gente ¿Dónde estás tú? Va, no puedo ir, eh Le tiro un pantero para tirar la casa Si lo digo para que nos pillen por detrás Vale, le he quitado la cobertura Tengo un franco Tengo un franco Tengo un franco Fuck Joder, cómo me la he puesto De frente, en la colina En la colina, en la colina Estaba pillando un franco y me ha dado Pero no pasa nada Sigo vivo Le he dado Tienen que venir ellos, o sea Cuatro al fondo Vale, me ha reventado Pero yo también le he reventado a él Yo es que no veo a nadie, eh Siete con vida Somos cuatro contra ellos Voy a intentar rushear Joder, me están dando, eh Tengo que moverme, Jairo, me muevo Sí, muévete Luego me muevo yo Vale Tiro unas granadas para sacarles No sé si están por ahí Yo he metido a la casa esta, eh Tengo la puerta, si sale lo mato Tengo la ametralladora Sí, sí, sí Mario, por detrás Vale, fuera, salió Me ha matado, me ha matado, me ha matado Mario ha caído, un momento Están tocadísimos, eh Están tocadísimos, están tocadísimos Sí, sí, sí Estoy a salvo, aquí donde estoy estoy a salvo, eh Sí, sí, te veo, Mario Estoy apuntándoles Eh, un franco legendario Si lo pillo les puedo matar Están atrinchaos en la casa Están atrinchaos en la casa Tengo un franco conmira Tengo un franco conmira ¿Puedo venir alguien a reanimarme? Voy Aguantar Están en la casa, eh Atrinchaos Jairo, atento a la casa amarilla Jairo, haznos su presión a la casa No puedo, es que tengo... Les voy a tirar una granada Yo también Fuck He pegado la granada a mi novena Vale, yo estoy pillando granadas pa' tirarles, eh Y el último panterfowl Va a haber que rushear, chicos Está aquí, está aquí, está aquí En esta casa donde estoy yo, en mi cadáver Es que tiene una escopeta Chicos, tiene una escopeta, eh Como le pilláis de lejos, le reventáis He dado, le he dado, le he dado Le he dado, le he dado 53 de miga, está ahí Ya me ha matado, eh Tiene eso, su amigo me está dando Ah, Jairo, es que estás muy lejos de carro, eh Estáis muy lejos, tío ¡Muerto, muerto uno! Solo queda uno, Jairo Le tienes a la izquierda, le tienes a la izquierda Le tienes a la izquierda ¡Muerto! ¡Ya está, lo maté! ¡Muah! ¡Muah! ¡Oh, madre mía! ¡Qué fácil es este videojuego en línea! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡No os parece que no he hecho nada! ¡Pero he quitado una bebida! O sea, estaba con el fusil que he tirado a cibito Y he pillado un franco Le he quedado literalmente a todos como 5 veces Han empezado a curar Vale, 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 vale Hay que grabar esto ¡Qué fácil este puto videojuego!